¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos? Estamos otra vez en Café Bobo Hoy estamos con Carolina Montiel, quien es mentora de Lupe, el grupo de trabajo de Fake News Sí, el grupo de investigación Bueno, por cierto, tenemos un artículo de Fake News en UGOV número 20, que escribió obviamente Carolina Y bueno, que nos vas a contar, pues, ¿qué son las Fake News? ¿Cómo afectan? ¿Cuál es el problema con ellas? Porque hay un grupo de trabajo que se encarga de esto, entonces, cuéntanos ¿Cómo viene? Bueno, Fake News está dentro de un, si se puede decir, un marco que es lo que llamamos posverdad La posverdad fue palabra del año en el año, en 2016, por el diccionario de Oxford Por Trump Y la puso en el tapete el señor Trump y después otros procesos políticos como el Brexit Sí Entonces, dentro de eso surgen las Fake News Y tiene que ver con información que se disemina por Internet Y la intencionalidad, obviamente, es engañar o confundir a los públicos Puede ser una intencionalidad política Hay empresas que también lo han hecho Entonces, básicamente es eso Y se ven amplificadas por las redes sociales Claro Así que... ¿Es un fenómeno de las redes sociales? Es un fenómeno, forma parte, son parte fundamental las redes sociales ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te tiro una cifra Los mexicanos, durante las elecciones pasadas, el proceso de campaña 9 de cada 10 mexicanos Lo que hacían era revisar la información del candidato A través de Facebook Solamente de Facebook Entonces Como las Fake News circulan por ahí Era muy simple, muy sencillo Que, digamos, hubieran muchas Fake News dando vueltas Y muchos mexicanos se alimentaran de ello Claro Pero Con esta abundancia de estas Fake News De estas noticias falsas ¿No empieza a resultar Como que ya no estamos creyendo tanto, obviamente, en Facebook Y entonces la información que nos lleva por ahí ¿La tomamos con duda? ¿O tú ves que sí tiene mucho impacto? Mira, hay por lo menos dos cosas que hacen Que nosotros dudemos de la información que nos llega Una es el descreimiento de las instituciones Cada vez creemos menos en los políticos y en la política Otra es el descreimiento de la prensa Han sucedido cosas Como el caso de Frida Sofía, por ejemplo, durante el temblor Es controversial 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 Que nos hace dudar de lo que nos llega ¿No? Claro Entonces La verdad es que La red social es una forma de examinar Las noticias falsas rápido Pero nosotros creemos en quién nos las manda O sea, por ejemplo Sí, que te la envía a tu amigo, tu primo ¿Cómo me va a mentir mi tía? Mi madrina ¿Cómo me va a mentir mi amigo? Entonces Sí llego a través de Facebook Pero me la mandó mi madrina Claro Entonces yo en ella confío Entonces termino creyendo Claro, pero esta persona de confianza No es un verificador profesional de noticias Entonces puede enviar cualquier cosa Que le parece razonablemente Verosímil Sí, verosímil Otra cosa que Que alcanza la fake news Es que ¿Por qué creemos en la fake news? Porque lo que nos llega Y de repente es falso Se parece a nuestro sistema de valores Entonces Por más que sea falso Decimos Esto tiene que ser verdad Nunca te pasó Que tengo una información Claro Y uno dice Está dudoso Pero qué bueno que sería Que fuera cierto Pero es que eso tiene que ver Precisamente con la misma dinámica De las redes sociales Donde Tu círculo Social En las redes sociales Valga la redundancia Pues comparte el mismo Conjunto de creencias Y Exactamente valores Entonces Siempre digo que Las redes sociales En este caso Son una caja de resonancia Dicen Total Es que todos estamos de acuerdo Total En Facebook Que tal cosa Dicen No, está de acuerdo La gente que convive contigo Ahí Yo digo que es un poco perverso Lo de las burbujas algorítmicas Eso de que Claro Eso de que Por ejemplo En este caso Facebook Sabe lo que pensamos O por lo menos Sabe nuestros gustos Entonces nos va a Nos va encerrando Nos va encerrando En una burbuja A través de Eso que se llama Algoritmos Ajá Entonces uno piensa Que todo nuestro círculo Todos piensan como nosotros Y de repente Lo que pasa es que Facebook te encerró En esa burbuja Y hay una caja Eso Es una caja de resonancia Claro Imagínate con las fake news Claro Todos diseminando Más o menos lo mismo Y por eso decías Obviamente Y Santi Algunas que platicamos Alejandro, sí Dice Si tus redes sociales No te hacen enojar Unas cinco veces al día Entonces cambia de amigos Sí Porque ya estás Precisamente en esa caja En esa caja de resonancia En esa dinámica Donde Todos dicen Están de acuerdo con algo Eso es obvio O sea Todos comparten eso Totalmente Sí Tiene que ver con eso Y las fake news Se alimentan de eso Exactamente Sí Total Es esto Te decía Describimiento de las instituciones Y de la prensa Confiamos más en un familiar Que en ellos Los algoritmos Tienen muchísimo que ver Y otras que a veces No nos tomamos mucho El trabajo de investigar Que nos mandan Yo me acuerdo que antes había Era Snoopse Este sitio, ¿no? Donde Total Entrabas a verificar Porque estaba el clásico Antes Eso estoy hablando Antes de Facebook Estoy hablando de 2005 Quizás Pero fue el primero Donde llegaba por correo Esta noticia De que Es que mañana Van a salir los malos En la noche Y si les Echas las luces Te matan, ¿no? Entonces ya Ibas a Snoop Veías algo Y decían No, esto salió en tal año Y te daba Una muy buena referencia De dónde venía esa noticia Dónde se había propagado Hace cuánto Porque Aparte las fake news En este caso Como estos Estos hoxes Tenían Recurrencias Como que se activaban Cada cinco o seis años Y volvían a A salir Esa es una de las Características De las fake news O sea, generalmente No tienen fecha de caducidad Entonces Se publican Y uno De repente Busca Cuando se toman trabajo Y es la misma información De hace cinco años atrás Exacto Esa es una de las Características Y hoy la aplica El candidato de aquí Pero antes La aplicó Al de Perú O la aplicó Al de España Totalmente Eso es Pero muy característico De las fake news Y otra es Que muchas veces Se replican Sitios de noticias Tal cual Por eso hay que fijarse En la dirección Claro De los sitios de noticias Bien Porque muchas veces Es cnnn.com Claro Pero ¿Quién está Interesado en difundir Las fake news? O sea Debe ser Una organización grande O sea No es un individuo Que dice Hoy voy a difundir Una noticia falsa Sino Debe ser un mecanismo Donde tengas Alguien que genere El mensaje Y otros creo Empiecen a replicar O como funciona eso Lo que Bueno También tiene que ver Con eso Con nuestras Lo que te decía Con nuestras creencias Nuestro sistema de valores Es algo muy subjetivo Pero es fundamental La noticia De Puebla Que es tremenda La de Acatlán de Osorio Se llama el lugar ¿Verdad? Donde Lincharon a esta gente Y los quemaron vivos Sí Esa noticia Esa información Era falsa Ni siquiera Los niños existían Claro Entonces alguien puso En su red social Que esas personas Habían secuestrado A esos niños Y empezó a contagiarse De la comunidad Que seguramente Tienen un sistema De valores De comunidad Justamente Y fueron A por ellos Y eso está basado En una fake news Por ejemplo Ok Muy bien Ese es un ejemplo Después Bueno En política Es súper conocido Trump decía Que la CNN Decía fake news Pero en realidad Era él Diciendo fake news Y él A la fake news Los llamó Hechos alternativos O sea Yo no miento Yo Lo mío son Hechos alternativos Y todo depende De una realidad alternativa Claro De su interpretación Pero ahí lo tenemos Como presidente Pero entonces Bueno Dependiendo del contexto Si pueden venir O de organizaciones O que están Muy enfocadas En hacer Un cierto daño A un candidato A un gobierno Etcétera Pero también surgen Desde este Ámbito comunitario Donde alguien Sí Lo dice Y pues entonces Empieza a haber O sea Las motivaciones Pueden ser muchas Muy increíble Por ejemplo Durante el temblor Del año pasado Del 2017 Esto que decían Que tal persona Estaba llamando Por teléfono En tal edificio Y que auténtico O sea Lo que no nos explicábamos Era Bueno Y por qué O sea Cuál es el objetivo De levantar esa Me tocó verificar En ese lugar Así Y A mí me llegó Un audio Que si Yo tenía un poquito Más el corazón Caliente Yo te juro Que lo mandaba Claro Pero una de las formas De verificar Era que Uno de nosotros Del equipo Vaya Y vea en el lugar Había varios movimientos Había verificado 19S Y dos Tres más Y O te lo tenía que contar Uno de tus compañeros O vos tenías que ir Y verificar Porque fue Tanta Tanta La información Falsa Que O sea Que básicamente Si nosotros Mandábamos Información Así Lo que hacíamos Era entorpecer Un montón De las tareas En un orden Sí Está como O sea Hubo mucha Pero Entonces ¿Qué hacemos? Vamos a convivir Con las fake news O sea Esas no se van a acabar Yo Estoy convencida Bueno Las fake news No se van a acabar Claro Pero lo que sí puede cambiar Es nuestra forma De encarar Eso Yo Soy Así como Una promotora De lo que es La alfabetización Mediática digital Ok Con sentido Cívico Esto ¿Qué quiere decir? Que no solamente Yo quiero Necesito saber Cómo funciona El whatsapp O cómo funciona Facebook O cómo funciona Twitter Sino entender Cómo funciona Muchas veces Es la información Y cómo se construye Hay movimientos En Estados Unidos Hay por lo menos cinco A mí me gustan mucho La modalidad Del trabajo de dos Uno es Digipo Y el otro es News Literacy News Literacy Toma Algún periodista Y a docentes Y un día va Y junta a chicos De prepa Digamos Y les explica Cómo se construye Una noticia Que es una fuente Cómo revisar No los hace periodistas Pero los hace conscientes De lo peligrosa Que puede ser La difusión de información Falsa Y dos o tres cosas Que ellos tendrían Que tener en cuenta Para empezar A revisar Y a verificar Entonces creo Que una de las posibilidades Sería justamente Encarar El tema De la alfabetización Digital mediática Con sentido cívico Desde un lugar responsable O sea que no sea Solamente reconocer Las herramientas digitales ¿No? Si no es algo Un poco más complejo Y más trabajoso Por ejemplo Y DJ Paul La otra Que me gusta mucho Lo que hace es No solamente revisar Si la información es real Sino darle contexto Y eso lo hacen Los chicos en el colegio En la prepa Muy bien Pero Tienen que ocuparse ¿No? Eso lo hacen solamente docentes En la news literacy Lo hacen docentes Y periodistas Y en Italia Ya el gobierno Tomó una iniciativa Que empezó En una organización De la sociedad civil Que se llama Basta Bufale Que es Basta de Mentiras Y ya le hicieron Parte del programa educativo También Entonces A mí me parece Que México estaría Muy bien Pues amigos Que nos ven Ya saben Si tienen en sus manos Empezar a hacer estos programas Pues bueno Bienvenidos Porque cada día Tenemos más acceso A la información Pero el problema Es que esa información Sea falsa Si Si Totalmente Entonces Esta abundancia De información Se puede tornar Más que una gran ventaja De nuestra era En una gran desventaja Si Yo Una de las cosas que digo Es Las redes sociales Sirvieron en su momento Por ejemplo Para actuar Contra gobiernos autoritarios La primavera árabe Pero la otra cara De la moneda Es que también son Los grandes difusores De información falsa Si Entonces son las dos caras De una misma moneda Eh Si Pues Tenemos todavía mucho Por qué platicar Porque la verdad Es que seguramente Todos ustedes Están recordando Algún caso Donde hubo Información falsa Donde provocó Ciertos efectos Incluso antes De que existieran Las redes sociales Total Porque esto como decíamos No es No es un invento Ni de internet Ni de las redes sociales Hace años Se difundían En esas cartitas Que no sé por qué Te llegaban Los libelos Los libelos Etcétera El libelo Desde el siglo XVI Entonces bueno Pues hay mucho material Pero lo importante Es ver cómo vamos A afrontar una era Donde es tan fácil Difundir la información Y tan Y parece tan difícil Verificarla Y la verdad no lo es No es tan Hay dos o tres tips Que a mí me gustaría Dar de repente Una vez fijarse Eso En las direcciones Web De las páginas Web Y darse cuenta O sea fijarse Exactamente Que sea la exacta Porque hubo una página Porque hubo una página Por ejemplo La de Aristegui Hablaba con alguien De tu equipo hoy Que se duplicó La página de Facebook Tal cual Entonces era fijarse Entonces bueno Hoy concluimos Esta sesión De Cafugo Pero pues muchas Muchas gracias Carolina Nuevamente por estar con nosotros Y entonces No se olviden Tenemos este artículo Acerca de las fake news En el número 20 De Hugo Y por supuesto Vamos a seguir platicando Y vamos a seguir Teniendo la presencia De Carolina En los diversos Canales Y eventos Que tenemos Por ahí Alrededor de Varios lugares Donde ya estaremos Avisándoles Nuevamente Muchas gracias Y pues un gusto Gracias Gracias Te quiero